Colegio Nacional, engalanado porque está cumpliendo 105 años y engalanado también porque es uno de los espacios, de los lugares habilitados para votar, donde se va reafirmando la democracia. Aquí vota uno de los candidatos a intendente o precandidatos, Sergio Barenghi. Ya vamos a entrar para escuchar qué nos dice, qué reflexiones tiene en este momento. Bueno, ya ha votado Sergio Barenghi, está haciéndolo en este momento en realidad. Y bueno, vamos a esperar a ver qué nos dice. Cumpliendo con los trámites de rigor, con la firma, el saludo, un aplauso y nosotros le vamos a pedir también que nos diga algo a ver sobre este momento. Sergio, a ver, qué pasa por tu corazón, por tu pensamiento en este momento. Bueno, la verdad que es una gran alegría poder formar parte de un proyecto, de tener las mismas ganas, las mismas energías de siempre, digamos, y poder reflejarla en esta campaña, digamos, y haber podido llegar a la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas posible. Para ofrecerle una propuesta, espero que sea tomada a bien, que sabemos que tiene por única finalidad mejorar las condiciones de los bragadenses con toda la fuerza, con todas las ganas que uno le pone, nada más que eso. Si la gente realmente decide tomar la conmoción, yo voy a estar muy satisfecho y muy agradecido de nuestra comunidad porque son las ganas que tengo de ser parte. Y bueno, si no, digamos, seguiré acompañando y seguiré trabajando como siempre. Mi vida no cambia demasiado, cambia si me elijen, si no, sigue la misma. ¿Y cómo fue tu noche? ¿Pudiste dormir? Sí, 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 tranquilo. Como me pasa siempre, uno hace todo lo que está a su alcance para que las cosas salgan bien y después se deja en manos del destino, digamos. O de los ciudadanos. Bueno, en este caso los ciudadanos, claro, pero si tiene que ocurrir, ocurre y si no, seguiré por eso. Pero bueno, realmente hay muchísima gente que ha acompañado, muchísima gente que se ha comprometido con esto y bueno, le debo todo el respeto y toda la posibilidad de hacer hasta lo último para que la cosa salga bien. Bueno, muchas gracias, ya veremos, ¿no? A medida que avance todo. A la tarde ya empezaremos a palpitar, a ver cómo se define esto. Ahí se te escapa el corazón del pecho. No, voy a pasarla con mi familia, están todos mis hijos que han venido, los que están afuera para acompañarme, para votar. Y bueno, así que en familia y... Pero acá llegaste solo. Porque los barengues votamos, hay una parte que votan en la escuela agrotécnica todavía, a mí nos dividieron a la familia en esta elección. Siempre votábamos en el agro, hoy a mí ya me tocó acá.